... Hoy ha tenido el Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y durante todo el Pleno hemos estado intentando que la oposición, que el Partido Socialista y Partido Más Madrid nos dieran su opinión sobre la reyerta que ha tenido lugar este viernes pasado entre inmigrantes del CAED. Me gustaría saber cuál es la opinión de ambos grupos y de sus portavoces sobre los graves incidentes ocurridos el pasado viernes en nuestra localidad que acabaron con seis heridos graves, uno de ellos ingresado en el hospital y tres detenidos y que han generado grave alarma social entre los vecinos de Alcalá. Queremos saber qué opinan ustedes y si están a favor de la política del Gobierno de Pedro Sánchez de traer migrantes a nuestra ciudad sin ningún plan de convivencia y abandonarlos a su suerte en Alcalá, o por el contrario están con nuestros vecinos que ya sufren las consecuencias del fracaso absoluto de las políticas de inmigración de Pedro Sánchez y su gobierno. Pues en el Pleno para ver si el diputado de Alcalá de Henares puede en lugar de hacer la pelota al señor Sánchez y a todo el Partido Socialista tanto a nivel de Madrid como a nivel nacional, pues puede ya dejar de hacer la pelota para ser diputado y otras cuestiones, y al final pues ya se preocupa por los vecinos, porque los vecinos están preocupados, los vecinos están muy preocupados por este tema y no sé, yo creo que es importante que se les dé una respuesta, por favor, dísela. Pero antes de contestarles me gustaría volver a preguntarles cuál es la opinión de sus grupos y de sus portavoces sobre los graves incidentes ocurridos el pasado viernes en nuestra localidad que acabaron con seis heridos graves, uno de ellos ingresado en el hospital, tres detenidos y que han generado grave alarma social entre nuestros vecinos. Terminamos casi este pleno, quedan ruegos y preguntas sin que, bueno, los dos grupos de aquí en la oposición y en el gobierno de un diputado, que no el primero de Alcalá en el Congreso, los diputados se hayan expresado sobre los incidentes de este fin de semana que a nuestros vecinos pues les preocupan. Ya vemos que a ellos no, se han expresado. Y bueno, pues nuestro diputado pues ya vemos que se conforma con votar junto a independentistas y proetarras. Nos estamos bastante preocupados, sobre todo porque creemos que al Partido Socialista y al Partido Más Madrid no les preocupa en absoluto.